Señora García, médica y madre, ¿qué es lo que más le fastidia a usted? ¿Que la colaboración público-privada en materia de salud funcione o que los madrileños ejerzan la libertad de elección de médico? Porque para Más Madrid, los españoles, los madrileños en este caso, no estamos capacitados para tomar decisiones acerca de qué comemos, cómo nos movemos, qué coche compramos, con quién vivimos y, por supuesto, tampoco a qué médico vamos. Usted quiere eliminar el concierto singular con la Fundación Jiménez Díaz, mientras algunos ministros se van a tratar al ruben. Señorías, el convenio con la Fundación Jiménez Díaz es un éxito, por lo menos así lo ven los pacientes. La Jiménez Díaz trata el 19% de los madrileños, cuando, por capacidad, les corresponde solo el 12%. El Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud nos arroja los siguientes datos para los años 2016 a 2018. Datos de consultas externas. En el año 2018, la Fundación Jiménez Díaz, 1.188.000. La Paz, 971.000. El Ramón y Cajal, 955.000. Y el 12 de octubre, aproximadamente, las mismas. Comparen ustedes los presupuestos y veremos si es eficiente o no es eficiente económicamente la Fundación Jiménez Díaz. Pero no solo eso, sino que el índice de satisfacción global de los pacientes fue del 93% en el año 2018, solo superado por el Hospital Puerta de Hierro. Solo tuvo seis reclamaciones por cada 10.000 actos asistenciales, frente a las ya muy buenas 27 de media en todos los hospitales, en los siete hospitales de críticos de la Comunidad de Madrid. Señores de Más Madrid, la Fundación Jiménez Díaz es, justo con el Hospital Puerta de Hierro, el hospital de alta complejidad más recomendado por los pacientes. ¿Pretenden ustedes quitarle a los madrileños la posibilidad de acudir a este hospital? La gente elige voluntariamente la Fundación Jiménez Díaz. Y esa libertad, señorías, es la que ustedes no soportan. Sobre todo cuando la elección libre de los ciudadanos va en contra de la sanidad que ustedes nos quieren imponer. La gestión privada de la Fundación Jiménez Díaz ha demostrado ser eficiente. Y eficiencia en sanidad significa, señora García, salvar vidas. La Fundación Jiménez Díaz tiene la menor ratio de mortalidad seguida por el Hospital de la Paz. Se sitúa en primera posición en mortalidad por infarto de miocardio, seguido por el Hospital de la Princesa. La mejor posición en mortalidad por insuficiencia cardíaca, seguida por el 12 de octubre. Y la mejor por mortalidad por neumonía. En ictus, solo la paz mejora su ratio. Sigo. Supera el 90% de satisfacción en humanización en consultas externas. En todos los parámetros la Jiménez Díaz está en las primeras posiciones. ¿Pretende usted dejar a los madrileños que no pertenecen a ese área de salud sin la posibilidad de ir a la Fundación Jiménez Díaz porque a usted le parece un robo que la Comunidad de Madrid tenga que pagar esas consultas? ¿Cree que los pacientes pertenecientes a otras zonas quieren renunciar a este derecho a la libre elección? Pero no nos engañemos, señorías del Partido Popular. Dejan ustedes el flanco desprotegido. Permiten el ataque a la colaboración público-privada de la izquierda, señorías del Partido Popular. Pacta sun servanda. Ya que no ustedes no defienden el modelo como deberían, al menos deberían financiarlo como les corresponde. Cada día que pasa, por muchos viajes que la presidenta haga a Nueva York, los inversores se alejan de Madrid. En España, el Partido Popular comenzó su particular batalla contra la seguridad jurídica con el Real Decreto de Renovables, cuyos laudos hoy seguimos pagando todos los españoles. Y eso es únicamente responsabilidad del señor Mariano Rajoy. En Madrid ya no es seguro invertir en vivienda. Y si no, vean el bochornoso espectáculo de la venta de viviendas del Ibima con Ignacio González a la cabeza. Hoy los juzgados reclaman a la Comunidad de Madrid 34 millones de euros que deben devolver a OHL por el tres fantasma que Esperanza Aguirre quería llevar desde Móstoles a Navalcarnero. Acumulamos sentencias condenatorias por la Ciudad de la Justicia, por el agujero de la M45, por los peajes en la sombra. Y en Madrid ya parece que tampoco es seguro invertir en sanidad. Y si no, pregúnteselo ustedes a los señores de Fresenius. Estos señores es lo que yo llamo presupuestar con el fondo de contingencia de ejercicios posteriores. Ustedes hablan en sus presupuestos, ustedes sacan pecho por un 15,7% de la deuda en la Comunidad de Madrid. ¿Hasta dónde llegaríamos si contabilizáramos realmente como deuda todo aquello que ustedes guardan en diferentes cajones? También los 1.200 millones que ustedes le deben a la Fundación Jiménez Díaz. ¿Cuánto les está costando, señorías, a las empresas financiar el presupuesto de la Comunidad de Madrid? Ustedes tienen el proceso más lento que se haya visto nunca para la validación de las facturas emitidas a la Fundación Jiménez Díaz, pero el más rápido para comprar por emergencia COVID, lo que nadie puede justificar que esté relacionado por la pandemia. Y además, ayer mismo no dudan ustedes en ponerse de acuerdo con la izquierda para acelerar el procedimiento de liquidación en la Cámara de Cuentas de la subvención a los grupos políticos por concurrir a las elecciones del 4M. Señorías, no tienen ustedes vergüenza. Y les digo una última cosa. Hagan el favor de hacer los deberes y pongan al día las cuentas con la Fundación Jiménez Díaz. No dejen que la colaboración público-privada sea vapuleada por la izquierda. Y si con este problema tampoco pueden, háganse a un lado que estorban. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, señora presidenta. Señor Padilla, yo la verdad es que le hablo a la señora Mónica García porque usted en esta iniciativa es simplemente un ente interpuesto. La señora García ya obsesionada por la Fundación Jiménez Díaz desde que yo he entrado en esta Cámara. Yo sé que a todos ustedes les hubiera encantado estar en el Viva 21 porque realmente fue una fiesta estupenda en la que presentamos la agenda. Yo, si quiere, les regalo una copia. Y mientras todos ustedes están preocupados por la colaboración público-privada, yo voy a aprovechar que tengo aquí al consejero de Sanidad y le voy a decir lo que contiene la Agenda España en temas de sanidad. Elaborar un programa nacional de sanidad que preste especial a la atención a la prevención y que incluya una tarjeta sanitaria única para todos los españoles. Gestión integral de listas de espera y una cartera de servicios nacional. Refuerzo de las inversiones en gasto sanitario. Abrir nuevos centros de atención primaria, ambulatorios en toda España interior y en los barrios más desfavorecidos de las grandes ciudades. Revisar la suficiencia de medios en nuestros hospitales. Establecer un número mínimo de centros de atención primaria por habitante para garantizar que todo español es atendido cuando necesita en condiciones de igualdad. Reducir las listas de espera. Suprimir de la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud. Aborto, eutanasia, cambios de sexo e incluir la salud bucodental. Garantizar la libertad de conciencia para todos los profesionales sanitarios ante las imposiciones de la cultura de la muerte. Crear un plan nacional de prevención, cuidado y tratamiento de los trastornos relacionados con la salud mental. Promover la investigación médica con independencia de la rentabilidad comercial de las enfermedades raras. Defender la cultura de la vida y la familia frente a quienes solo promueven la cultura de la muerte. Exigir la reforma en profundidad de la Organización Mundial de la Salud para que sea realmente un mecanismo de coordinación y apoyo científico a los Estados miembros y deje de actuar según las órdenes de la dictadura china. Desarrollar un sistema de compras centralizado que acabe con las ineficiencias autonómicas y garantice transparencia en las decisiones. Y por último, señorías, la sanidad española para los españoles y para todo residente legal y a cualquier persona que se encuentre en territorio nacional en situación de riesgo vital. Pero España no puede ser el hospital del mundo. Hay que eliminar el acceso a la sanidad y exigir el pago por parte de todos los países que permiten que se violenten nuestras fronteras, saturando nuestros recursos sanitarios. Gracias, señora.